Música Hace algunas semanas subí un video mostrándoles algunas aplicaciones que prometían que ganaría dinero fácil El video se hizo bastante popular y como dejé un enlace de referidos al cual muchos de ustedes entraron Se supone que para este momento debería de ser millonario Pero esto obviamente no va para mi Si recuerdan les dije que iba a donar absolutamente todo lo que se ganara con ese video Así es que ojalá si seamos millonarios para este momento Sería muy bueno El 100% va a ir a una buena causa y vamos a ver si realmente se puede ganar dinero con estas apps Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para encontrar las apps que prometían que ganaría mucho dinero fácil Abrí el App Store en mi iPhone y busqué literalmente ganar dinero Y descargué las primeras aplicaciones así como las más populares Se supone que para ganar dinero con estas apps que ya probé en el video pasado Lo único que tendría que hacer sería contestar encuestas, preguntas, hacer algunas tareas o recomendar las apps Yo opté por recomendar las apps principalmente Así es que vamos a ver cuántas personas descargaron las apps a través de mi enlace Y cuánto dinero ganamos Recuerden que todo lo vamos a donar al final de este video Quédate al final porque este video está buenísimo Acompáñame a ver cuánto dinero ganamos Y si realmente se puede ganar dinero con estas apps Listo, ahora sí, vamos a ver de una vez por todas cuánto dinero generaron estas apps Repito, insisto, se va a donar el 100% Y no solo eso, también voy a donar todo lo que haya generado ese video Así es que voy a hacer algo que nunca antes había hecho en el canal A ver, vamos a lo primero Gracias a la magia de la edición Aquí está viendo mi iPad Chequen, este es el video apps para ganar dinero Y ahí pueden ver que ese video hasta la fecha tiene 409 mil visitas Eso es muchísimo Es bastante Gracias a todos los que lo vieron Sé que este va a tener más Para que podamos hacer este tipo de cosas Podamos seguir haciendo este tipo de cosas Y les voy a mostrar algo que nunca había hecho en el canal Porque es privado Pero bueno, como prometí que íbamos a donar el dinero Ahí les va, les voy a mostrar El rendimiento del video desde que se subió Que fue hace 113 días Ha sido el número uno Ha sido el video con mejor rendimiento en este tiempo Ahí me dice más a detalle 409 Están viendo capturas de la app de estudio Que eso nos dice todo 409 mil punto nueve visitas ¡Wow! Eso es muchísimo, muchísimo Y algo que por primera vez Les voy a mostrar cuánto se ganó con ese video Que fue muy alto Esto fue mucho más alto de lo normal Creo que fue por la retención Se ganaron 423 dólares con 40 centavos ¿Cuántos son 423 dólares con 40 centavos en pesos? Según Alexa son aproximadamente 8,408 pesos Hasta el día de hoy Vamos a cerrarlo en 8,500 de entrada Ya tenemos 8,500 que se van a donar Al final de este video Eso es muy bueno Gracias a todos por ver este video Al final vamos a hacer todo eso Y vamos a ver cuántas personas estuvieron entrando Yo dejé unos links que son rastreables Fueron muchísimas visitas Seguramente muchos de ustedes entraron Seguramente muchos de ustedes usaron el código Ya intenté rastrear los enlaces Pero como no le puse un enlace rastreable No lo puedo hacer Pero estoy seguro Fueron muchos de ustedes Así es que Cambiemos la pantalla del iPad Por la del iPhone Para ver exactamente Cuánto dinero ganamos A través de las apps Pero de entrada ya tenemos 8,500 pesos Para donar Que ya vieron cuántos dólares Aprox Así es que he cambiado iPad por iPhone Entonces Una de las aplicaciones Que yo les mostré En el video anterior Era Paul Pay Y vamos a ver Cuánto dinero Tenemos 983 pesos Con 67 centavos Que se van directo a donación Vamos a llevar la cuenta Al otro lo redondemos Siempre hacia arriba Para que sea mucho mejor Lo que se va a donar Más los 983.67 Nos da 9,483 pesos Que gracias a ustedes Se van a donar Al final de este video Muy bien Eso es muy bueno Me pone feliz Porque va a buenas causas Y vamos a ver Esto fue Me parece Por todas las personas Que entraron Gracias a todos Los que entraron Si siguen entrando Usen este código Y vamos a seguir Donando Se los dejo Por acá Ahí está apareciendo Ese código Cuando entren con ese código Lo que generemos Se va a donar Nos pide que Hagamos la retirada De 250 En 250 En Paypal Es mucho rollo Luego lo retiro Pero vamos llevando La suma Y esto es lo que se va A donar hasta ahora Entonces Vamos bien Ya vimos que con la primera app Si generamos dinero Vamos con la siguiente Que era la app De Money App Una que estuvimos probando En donde si tú Descargabas aplicaciones O hacías ciertas tareas Te iban dando puntos Que cada punto Equivalía a monedas En total tenemos 330 créditos Muchas de estas apps Juegan con tu mente Vean Por ejemplo ¿Qué es esto? Nosotros queremos Llegar a buenas cantidades No a esto 330 créditos No nos alcanza Ni para 5 dólares En Paypal Quiero suponer Que es porque No estuve Interactuando tanto Con la app Lo dejé Para que fuera Con referidos Entonces Si tú la vas a usar Y tú quieres ganar dinero Creo que esta puede ser Buena opción Pero vas a tener que estar Haciendo las tareas Que vienen aquí En la app Nosotros no ganamos Prácticamente nada Con esta app Pero ya llevamos Una buena ganancia La siguiente app Que usamos en el video Era esta que se llama Ganar dinero Y nos dice que Igual es a través De puntos Y los puntos Nos dan a dar Pues comisiones Creo que se pasó mal Mi enlace de referencia Por eso odio Estas apps A ver No A ver Si te ayudan a ganar Pero no es posible Que de 400 mil personas Que seguramente Muchos de ustedes entraron No me hayan registrado Todas O casualmente No tenga Ninguna Vean Cero pagado Para que vean Que no he retirado No hay nadie Que haya terminado El proceso No hay solicitudes De pago Necesito un mínimo De 3 millones 500 mil monedas Para tener 5 dólares Ay muy complejo Es lo que no me gusta De estas apps La otra app Que usamos Era Big Token Que es esta de acá Vamos a ver Si generamos Algo de dinero Algo de pasta Algo de varo Miren Aquí entraron Muchísimas personas Pero Tiene truco Esta app Tenemos 8,421 tickets Para entrar A una raffle A una rifa A ver Vamos a A obtener tickets Si ganamos Obvio Ya saben Todo se va A la caridad A buenas causas Ok Cambie los puntos Que tenía Por tickets Para una rifa Que es esto O sea Les mandamos Muchísimas personas A esta app Y nos están dando A cambio Tickets Para una rifa O sea Nos deberían de dar Ya tal cual El dinero Hay que mandarles Muchos mensajes Y decirles Oigan Ayúdenos Ayúdenos O que nos patrocinen Y de verdad Todo lo vamos A donar Todo lo que sea A través de este tipo De apps Estas fueron Básicamente Las aplicaciones Que usé Para ganar Dinero Realmente De todas Las que usé Solo una Si me dio Dinero Oigan Nada mal Casi mil pesos Ganamos Prácticamente mil pesos Contestando encuestas O a través De que ustedes Se hayan metido Entonces Estuvo Bastante bien No está mal Podemos seguir Probando estas apps Vamos a seguir Probándolas En otros videos Porque creo que Si vale la pena Meternos más A fondo en esto Ya vimos que si sirven Si se puede ganar dinero Con algunas de ellas Y mucho ojo Porque también hay muchas estafas Y apps falsas Entonces no caigan en eso Pero Vamos a lo más importante Entonces tenemos En la bolsa Nueve mil Cuatrocientos ochenta y tres Pesotes Vamos a redondearlo Hacia arriba Vamos a donar Diez mil ¿Les parece si donamos Diez mil pesotes? Creo que es Algo Algo bueno Así es que Vamos a donarlo Ahí les va ¿Qué les parece si estos Diez mil pesos Los dividimos en cuatro Para donar a distintas causas? Si no eres de México Diez mil pesos Son más menos Como quinientos dólares Poquito más Poquito menos Ahora están viendo en pantalla Mi celular personal Lo estoy haciendo a través de una app App que se llama Rapi Por la facilidad y rapideza Ahí les va Lo vamos a donar de la siguiente manera Así Así lo dividí ¿Qué les parece? Dos mil quinientos Lo vamos a donar a Teletón Que seguramente si es de México Ya sabes a qué se dedican Ya sabes Que ayudan a niños A rehabilitarse En fin Hacen muchísimas cosas Me parece bastante bien De hecho yo estuve colaborando Fui conductor del Digitón Que hicieron hace algunos meses Y yo que fui a visitar Y a ver todo lo que hacen Me pareció muy padre Así es que Dos mil quinientos Vamos a destinarlo a Teletón ¿Qué les parece si otros Dos mil quinientos Lo destinamos a una casa hogar Que se llama El Hogar de Filiberto Que básicamente rescatan Perritos de la calle Y bueno Les dan de comer Los vacunan Los curan Hacen todo Para después darles Una nueva casa Una nueva vida Porque los puedes adoptar ahí ¿Y qué les parece si los otros Cinco mil pesos O sea dos mil quinientos Y dos mil quinientos Los donamos en donadora A proyectos que veamos Que pues necesiten ayuda Así es que vamos a empezar Con los dos mil quinientos De Teletón Lo máximo que me deja son Trescientos Bueno vamos a agregar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nueve Ahí está Si se fijan Tenemos dos mil quinientos En la canasta En total Entonces van los primeros Dos mil quinientos pesos Ahí lo pueden hacer Obvio estoy tapando Los datos de mi tarjeta Pero van a ver Todo el proceso Todo va a ser transparente ¡Listo! Gracias Hemos recibido tu donación Gracias a ti Porque tú fuiste El que hizo posible esto Gracias a ti Que te metiste al video Que viste los anuncios Que interactuaste con todo Fue que pudimos hacer Esta donación Vean Todo es transparente Ahí está el pedido Se hicieron Uno de cien pesos Y se hicieron Ocho de trescientos Lo que nos da Dos mil quinientos Ahí están Los detalles De la transacción Para que vean Que todo es transparente Se fueron los primeros Dos mil quinientos Pesos a Teletón ¿Ok? Los siguientes Dos mil quinientos Pesos que se van a ir Al hogar de Filiberto Les dejo su Instagram Por acá Les voy a entregar Un sobre tal cual Pero para que vean Que todo es transparente En mis historias de Instagram Lo voy a hacer En estos siguientes días No, no es para que vayan Y me sigan Y aprovecharme de esto No, no, no Pero pues creo que ahí Es lo más fácil Para que puedan corroborar Que si voy a dar Este sobre Con dos mil quinientos Pesos O voy al cajero A hacer la transferencia No importa El chiste Es que vean Que va a ser transparente Y que si se va a dar ¿Ok? Quiero hacerlo transparente Para que vean Que todo se está yendo allá Hay que ser transparentes Cuando se trata de esto Ok, entonces quedamos Que nuestras siguientes donaciones Dos de dos mil quinientos Iban a ser a donadora Vamos a la sección de salud Yo creo que Ahora pues Bueno Al menos A mí me late hacerlo En esta parte Vamos a ver Miren Este proyecto Por ejemplo Ya tiene ciento veintitrés por ciento Que cool Que haya este tipo De plataformas Vean Aquí falta Falta un poquito Llevan el ochenta y nueve por ciento Y bueno Es un niño Que está luchando Contra el cáncer Yo más que nada Estoy comprometido Con esta causa Con el cáncer Mi mamá murió de cáncer Entonces pues Es algo que sí Ten un cierto compromiso O me gusta Cuando puedo ayudar A este tipo de causas Entonces Quedamos que Íbamos a donar A ver Vamos a ver Cómo le podemos poner Aquí Ingreso un monto Dos mil quinientos Así es que ahí está Donar Ok Se está donando No quería que salieran Mis tarjetas Pero ya quedó Ok Y si pueden Donen Ni siquiera digan Que lo vieron en el canal Nada de eso Si quieren donar Este tipo de causas Donen Estaría cool Siempre 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 es padre ¿No? Ok Nos dice A qué causa Ayudamos Y bueno Nos queda otra más De dos mil quinientos Pesos Ahora les enseño el correo Para que vean Que sí 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 lo hicimos Es lo más transparente posible Ok Vamos a donar A Eric Que también Es para luchar Contra el cáncer Súper 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 Importante Ayudar a las personas Cuando se puede Claro Son dos mil quinientos Que damos Donar Y vamos a bajar Igual Paypal Hace rato igual Por eso usé Rapi Porque es lo más fácil Igual salían Los datos De mi tarjeta Pero bueno Ya pasó Se está enviando El pago Y ya Pudimos donar Aquí está el correo De confirmación De la primera Ahí nos dice Dos mil quinientos Ahí lo pueden ver Todo está claro Transparente De la primera Y de la segunda También ahí está La donación Si se fijan Es la otra campaña Todo transparente Como debe de ser Y bueno Ya nada más Queda pendiente El del hogar De Filiberto Que van a ser Otros dos mil quinientos Pesos La lección que aprendimos Es que el dinero fácil Como tal No existe O realmente Es muy difícil O tienes que tener Mucha suerte O tienes que hacer Cosas que no debes de hacer Lo prometido Es deuda Llegó el momento De donar Todo lo que Ganamos El dinero Va y viene Así es que Creo que la mejor Forma De mover Este dinero Es donarlo A una buena Causa Fuiste tú Y gracias a ti Todo esto fue posible Me pareció una forma Interesante De mostrar Cómo se podía Ganar dinero Con apps En internet Y darle Un buen uso A ese dinero El dinero Al final del día Va y viene Pero si va A buenas causas Que mejor Eso es lo más importante Pero bueno Yo soy Andrés No olviden seguirme En todas mis redes sociales Espero que hayas disfrutado Este video Coméntame si quieres ver Otro video En donde hagamos Una temática Similar Mostrando cómo ganar Dinero en internet Creo que sí Creo que sí puede ser Muy bueno Nos vemos en mi siguiente video De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Porque Gracias a ustedes Esto es posible No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Adiós ¡Gracias!